Soy Damián Quintero. Karateka y medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio. Aunque soy ingeniero aeronáutico, decidí pelear por mi auténtico sueño, convertirme en karateka profesional. Y Japón tiene mucho que ver en todo esto. Soy Judith Tirai. Llegué a Japón por primera vez un verano como turista, pero pronto me enamoré del país y de su gente y me quedé ahí a vivir. Así descubrí el auténtico Japón. Voy a coger el móvil que lo tengo aquí cargando. ¡Ay, qué monada! Han puesto una flor de sakura. Esa es muy popular aquí en Japón, ¿no? Sí, simboliza nuevos comienzos. La verdad es que la cultura japonesa tiene un montón de simbología. Sí, está lleno todo. Mira, justo hablábamos en el coche de la flor de sakura. Sí. Y este es el árbol que le da el cerezón. Pero esto florece cuando es en primavera, ¿no? Sí, en abril. Se pone todo esto rosa, súper bonito. Ese es precioso. ¿Nos sentamos aquí un ratito? Venga, vamos. No sé si te has dado cuenta de que los parques aquí en Japón están llenísimos de gente haciendo deporte. Es muy importante para ellos, ¿no? El deporte, la salud. ¿Cómo es tu día a día como deportista olímpico? Mi día a día, bueno, es muy complejo. Al final entreno muchas horas, ¿no? Entreno tres, cuatro horas por la mañana, dos, cuatro horas por la tarde. Pero a todo esto hay que añadirle el nutricionista, el psicólogo, el fisioterapeuta. Entonces, bueno, al final es una jornada de ocho horas. ¿Psicólogo también? Sí, sí. Psicólogo súper importante para nosotros. La verdad, te cuenta que a los niveles que yo me muevo, es top mundial, alto nivel, pues la diferencia de una medalla ya no radica en el físico o en el técnico. Radica lo que es la cabeza. Entonces, bueno, pues trabajo muchas técnicas de visualización, técnicas de respiración. ¿Cómo dirías que te ha influenciado Japón? Tú date cuenta que al final yo estoy muy influenciado por mi deporte, que es el karate, ¿no? El karate nació aquí en Japón y tiene unos valores como son el respeto, la humildad, que tú también la ves en la sociedad japonesa, ¿no? Y el perfeccionismo, ¿no? Entonces, en ese sentido a mí, pues yo todo eso lo he trasladado a mi persona y desde pequeñito que empecé con seis años, pues sea yo creando este Damien adulto que hay ahora con todos esos valores que involucran a karate y a Japón en sí. Pues la verdad que me encanta el karate yoyogi. ¿Te ha gustado? Mucho. Justo te he traído aquí para que vieses el camino del Jinko, que son estos árboles que ves. Son uno de los ejemplares más antiguos del planeta porque son muy, muy, muy resistentes. Ah, bueno, es un poco lo que caracteriza al pueblo japonés, ¿no? Que es un pueblo resiliente, ¿no? Que sabe sobreponerse de sus tareas muy complicadas rápido. Exacto. De hecho, para ellos es tan importante que el símbolo de Tokio es la hoja del Jinko. Ah, no sabía. Es enciosa. Bueno, ¿vamos a comer algo? Venga, vamos. Vamos, va. Por cierto, tú lo del canal de YouTube empezaste con él cuando estabas viviendo aquí en Japón, ¿no? Sí, porque yo vine aquí como en 2016 creo que era. Tenía aquí mi pareja Haruka, que era japonesa. Era cuando soy youtuber no era guay todavía, era como friki. Entonces ella me animaba mucho. Yo sentía que no iba a ser buena y ella tenía pues este carácter japonés de hay que intentarlo, lo tienes que hacer, creo en ti. Y siempre digo que funcionó y que fue gracias a ella, porque si no, no lo hubiese hecho. Qué bueno, qué bueno. ¿Y tú en el karate, cómo empezaste? Intenté empezar con cinco añitos. Yo fui con mi papá, pero era muy chiquitín, de pequeño y el profesor me había así muy bajito y dijo, no, 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 tienes que esperar por lo menos un año más. Y nada, cabezón como soy, pues al año siguiente, vamos en septiembre, ahí con mi padre otra vez y ya me aceptó. Empecé en esta andadura y fíjate hasta dónde llega, ¿no? Con 38 años pues sigo dándole. No te he contado, pero ahora te voy a llevar a un restaurante, al restaurante de mi amigo Sayito, que es un crack y te va a encantar. Ah, pues genial, vamos allá. También te quería presentar a mi amigo Sayito, experto en gastronomía japonesa, y me ha dicho que tenemos que venir a este restaurante porque es muy especial. Una de las especialidades de este restaurante es el pescado, pero un pescado muy especial que se llama nodoguro. ¿Qué papel juega la cocina en la cultura japonesa? Si no fuera por cocina, pues no habría la cultura. Sobre todo, compartir con los amigos, pero antes que eso, siempre dábamos mucha importancia comer en la familia, compartir con los padres e hijos un mismo plato o un mismo momento. Yo por ahí nos parecemos mucho España y Japón en ese sentido, ¿no? Que nos gusta socializar mucho y lo hacemos pues comiendo, cenando, ¿no? Con la cocina. ¿Qué similitudes ves tú entre la cocina española y la cocina japonesa? Damos muchísima importancia pues en la esencia, la frescula y la tempolada de los ingredientes. Bueno, vosotros también tenéis cuatro estaciones, aquí también, pero muy marcadas, invierno, primavera, verano, otoño, nos influye muchísimo a la hora de elegir los ingredientes. En Japón hay mucha simbología, hemos visto también que hay muchos rituales y te quería preguntar si a la hora de cocinar también seguís rituales. A la hora de comer, a la hora de comer, tenemos que empezar siempre dando los agradecimientos a las deidades, a los dioses. Ahora que está tan de moda la cocina fusión, ¿tú qué opinas personalmente o en general del pueblo japonés, qué opinas de esa fusión, la cocina japonesa con las distintas partes del mundo? Ya no solo la española, sino la mexicana, la peruana, que hay mucha influencia. Personalmente, a mí me encanta, a mí me encanta la idea de fusión, pero hay una cosa más importante o igual importante, que es el tener el respeto a la cultura o a lo que tenemos desde siempre. Esto me enseñaron mis padres. Entiendo que la innovación está muy bien, pero siempre sin perder el respeto por la cultura tradicional de la cocina japonesa. Oye, esto tiene muy buena pinta y con todo lo que nos has contado, yo ya tengo ganas de probarlo. Es que estamos hablando un montón de cosas de la comida. Sin comida, eso no puede ser café. Vamos allá, ¿no? Ya, vamos allá. A la taqueta. Ha! 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 Gracias por ver el video.